Vamos a comenzar a trabajar con PCINT. Es una aplicación que se utiliza para la enseñanza de la programación, especialmente para ver lo que es el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Así que bueno, vamos a empezar. Para eso tenemos la dirección de donde se descarga el programa, PCINT. Apenas ingresamos me está ofreciendo acá descargar la última versión, así que la idea sería descargarlo e instalarlo. Es un software libre, así que es totalmente gratuito y de libre distribución. Una vez que ya lo tenemos instalado en nuestra computadora, vamos a ver el entorno de trabajo. ¿Qué es este? Tiene los comandos simples, sí, de nuevo, abrir, guardar, deshacer, copiar y pegar. Es bastante fácil. Acá tenemos el ejecutar o play y esto es para ver paso a paso nuestro programa. A su vez tiene un asistente de comando de este lado, con lo cual vamos a poder ingresar nuestro código de una forma muy sencilla. Por ejemplo, vamos a hacer que alguien escriba algo que nosotros le pidamos. Entonces, si yo le digo escribir, ahí me apareció. Acá le pondríamos qué debería aparecer. Esto que voy a poner acá es lo que va a aparecer por pantalla, es lo que va a ver el usuario. Entonces escribir es lo que va a ver el usuario en pantalla, sería un print. Entonces, le damos doble clic, porque quiero que escriba acá adentro, y le ponemos algo. La estructura es con paréntesis y como vamos a escribir, le ponemos comillas. Entonces, lo del medio es lo que va a salir en pantalla. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Algo muy sencillo para que se vea. Ahora, yo quisiera que esto que estoy escribiendo aparezca en pantalla. Entonces, ¿cómo lo hago? Tocamos el play, ejecutar, y me dice, hola, ¿cómo estás? Inició, apareció el mensaje y lo terminó. Por supuesto, esto lo vamos a ir complejizando. Podríamos hacer ahora que ingrese un número por pantalla. Bien, si voy a empezar a trabajar con números, tengo que introducir la noción de variables, porque ese número que va a ingresar, lo tengo que guardar en la variable. Entonces, mi recomendación es, como siempre que uno trabaja con variables, primero inicializarlas. Así que antes que me ingrese la variable, la vamos a inicializar. Bueno, y la tengo que definir, ambas cosas. Y entonces, la variable puede ser una letra, lo que uno quiera. Entonces, para trabajar con pcint, la definición de variables, se utiliza el comando definir. Empiezo a escribirlo, definir, y ahora podemos poner la variable a. Y bueno, le voy a decir la variable a, ¿qué va a tener? Como decíamos, si ingrese un número, vamos a suponer que son números enteros. Así que digo, definirá como entero. Y termina con punto y coma, me lo está avisando. Entonces, ahí tengo, definirá como entero. Ya definí la variable a. Decíamos, podemos inicializarla. En este ejercicio es muy sencillo, no va a hacer falta, sabemos que va a arrancar en cero. Pero, por costumbre, uno inicializa las variables siempre que las utiliza. Así que, en la enseñanza conviene hacerlo. Entonces, esto es una asignación. Puedo escribirlo, o puedo empezar a utilizar lo que tenemos acá al costado. ¿Ven que dice asignar? Tocamos en asignar. Y ahí me dice, ¿a qué variable? Le doy doble clic, la variable yo sí que es a. ¿Y qué le voy a asignar? Bueno, el valor cero, ingreso por teclado un cero. Fíjense que automáticamente, entonces, me generó esto acá, el signo menor, y el signo este del guión, o menos, que me está diciendo que a la variable a le asigno un cero. Decíamos, para este ejercicio no era necesario, pero, por costumbre, cuando se programa, se suele hacer para que quede bien claro. Y ahora, en vez de cómo está, le vamos a decir que ingrese un número. Ingrese un número. Muy bien. Ahora, una vez que ingresa el número, el número lo tengo que alojar en la variable a. ¿Cómo hacemos eso? Con el comando leer. Entonces, yo lo que voy a poner acá es mi variable, que es a. Y ya con eso está resuelto. Porque automáticamente, una vez que ingrese el número, le va a dar el valor s a la variable a. Ahora, para estar totalmente seguros, ¿qué deberíamos hacer? Mostrar el contenido de a. Si lo mostramos por pantalla, y coincide, es que está todo bien. Así que volvamos a usar escribir. Y ahora, lo que voy a escribir es el contenido de a. Lo mismo, vamos a decirle, paréntesis, paréntesis. El número ingresado es, acá conviene dejar un espacio en blanco, si no va a pegar el valor a la s, así que dejamos un espacio en blanco. Y ahora se pone una coma, espacio y muestro a. Entonces, el número ingresado es y a. Y a, ¿qué va a ser? Bueno, lo que haya ingresado el usuario. Lo probamos. Muy bien, ingreso un número, pongamos un número cualquiera, 50. Enter, el número ingresado es 50. Con esto terminamos, entonces, de usar nuestra primera aplicación como para entender cómo se usa PcInt. Vamos a ver cómo guardar, cómo exportar, ¿sí? Pero bueno, eso en los próximos videos.